Hola chicos, soy Joana y Mele me diría el rato por eso. Con el piano. Some people leave for the first time, some people leave just for the fame, some people leave for the power, yeah, some people leave just to play the game. Yeah, yeah, vamos a ver. Yeah, yeah, vamos a ver. Chapa de la vida. Chapa de la vida. Chapa de la vida. Ben, my hips don't lie. Start to feel it right. Connection, attraction. Can you feel, baby? This is perfection. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Ay, no! ¡Qué pena! Hola, chicos de Pulso. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Instagram, arrobaIwanaMusica. Facebook, arrobaIwana. Y Twitter, arrobaIwanaVoz. Y una siempre que con doblero. ¡Samos!